Música Queremos crear la puerta al sufrimiento, queremos crear la puerta al enfrentamiento, queremos abrir la ventana a la paz y sobre todo a la convivencia en este país. Además, yo creo que este es un planteamiento, exclusivamente repito, en el que aquellos que quieran aluparse, pueden hacerlo. Queremos apostar por la polaridad también en este movimiento, lo estamos consiguiendo poco a poco y sobre todo queremos hacer un llamamiento muy expreso a quienes desde el ámbito judicial y desde el ámbito político constantemente están vulnerando todos los derechos saltados y todas las leyes en una cuestión sistemática de vulneración de los derechos a los que tienen derecho las personas expresas. Pero no las expresas, a las impugnadas y a las impugnadas que están cumpliendo su condena. No se les puede quitar ningún otro derecho y mucho menos se les puede arrebatar derechos a los propios familiares que tienen que recorrer cientos o cientos de kilómetros para visitas que no superan más de los 20 o 30 kilómetros. Esto es clara y claramente una vulneración de los distintos puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!